Pues aquí ya tenemos a estas dos hermosísimas cachorritas, tenemos tres, tres, nada más que acá tenemos la otra, pero las vamos a diferenciar primero por el listoncito, a ver, separa esta Alex, como que la abres un poquitín, eso, así, separala, esta sería la hembra del collar verde, ve que bonita está, eso es, tiene sus cuatro patitas, su collarcito, todo está muy bonita esta, a ver, bájala esa, eso. Ahora sí vamos a poder abrir bien, separar esa, esta es otra también bien preciosa que ya anda bien corriendo su cabecita blanca, esta es hembra, también el collar es negro, tenemos un collarcito negro, también es hembra, pero aquí ya las tenemos listas, ok, baja esa y te damos la última, esta es una chuleta, vean que preciosa hembra, también igual que las otras es hermanita, es el collar azul cielo, ahí las tenemos listas, ya están desparasitadas, vacunadas por segunda vez, ya se pueden empezar a mandar, ya están muy muy listas estas, sale amigazos, bueno, pues ya estamos, ahí ya saben, a la orden.